Para de llover en algún momento. Mañana. Mañana. Bueno, tenemos muchas zonas con alerta meteorológica, vale la pena decirlo todavía, hay muchas provincias que están bajo agua y hay inundaciones en Rosario del Tala, en Entre Ríos, pero en algunos otros lugares muy perturbador todo lo que ocurre, incluso en el conurbano, donde efectivamente hay anegamientos en zonas como Quilmes, en Bernal, donde además se especula con la crecida de los ríos, en fin, es un capítulo ya a esta hora y hayan suspendido las clases inclusive en la costa, en Mar del Plata, en Mar Chiquita, en Miramar, no hay dictado normal de clases por la mañana a propósito del temporal que se abate sobre la ciudad feliz y alrededores. Y tenemos la particularidad del azueto en San Luis, después de la reelección de Alberto Rodríguez, dijo, bueno, entre el corte de luz del domingo, las condiciones climáticas y que finalmente hay que festejar porque la democracia volvió a triunfar, azueto para toda la administración pública, con lo cual tampoco se dicta normalmente clases hoy. No hay clases. Casi es una semana de descanso en San Luis, porque después tenemos el feriado de jueves, el miércoles que van a volver acá, y el viernes que eventualmente también van a ir. Bueno, Marilita, ¿qué temperatura es esta hora de la mañana? Bueno, tenemos 11 grados, una décima, sí, ¿por qué no llegó? A ver, ya, de la previsia, chiquitito. Besito, besito para usted. Este beso grande, querido. Este beso grande, querido. Después tenemos lluvias y tormentas intensas. El alerta meteorológico se abate sobre, para que te diga, Buenos Aires, centro y sur de Entre Ríos, extremo oeste del río, de Río Negro, ciudad autónoma de Buenos Aires y el río de La Plata. Por vientos intensos y por lluvias intensas. Además, tenemos vientos intensos en toda la zona cordillerana y mucha tormenta en el noreste de Chubut. Bueno, con lo cual habrá que estar atento. Ayer había rutas cortadas también en la Patagonia por la intensa nevada. Fue muy copiosa la lluvia, mezclado con la nieve. Y ya los centros de esquí empiezan a palpitar un poco la temporada, es la contracara. En el mientras tanto, los padecimientos que se tienen a propósito de los que... Y en algunos lugares, los cortes de rutas generan también la inconexión habitual que hemos visto. Bueno, muchos títulos para el día de hoy. Es un martes que tiene de todo un poco, digamos. Como dirán, de todo un poco, o de todo en botica, digamos. Bueno, ¿cómo andás, Nico? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Ya nos metemos hoy en el deporte. ¿Me dejás hacer una pequeña agenda rápida? Obvio, soy el conductor. ¿Te imaginas que te digo que no? No, porque no quiero dejar muchas cosas afuera. Y la verdad que hay mucho en el día de hoy. En principio porque hay mucho de política y muchos aspectos económicos y también hay algunas cuestiones sociales muy relevantes. A mí me impactaron dos hechos. Uno, el que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la ciudad de Roque Pérez, donde dos policías salen a robar, se tirotean con sus pares, los verdaderos policías, no los ladrones, que estaban disfrazados de policía, porque son policías pero no lo fueron nunca, y terminaron echados, obviamente. Pasó en Roque Pérez, una ciudad donde todo el mundo se conoce, digamos. Así que hay mucha conmoción. Después lo que está pasando en Santiago del Estero, con ocho agentes de la fuerza policial separados, por la muerte de una joven que muere en medio de un disparo de la policía, Santiago del Estero. Así que son dos hechos, dos capítulos, que me parece no quiero dejarlos pasar por alto porque son, insisto, muy relevantes. También está el caso de San Clemente, donde después vamos a hablar un ratito, pero detuvieron al cantante de La Liga, grupo que no conozco, pero aparentemente es relativamente importante entre los juveniles y los adolescentes, por las amenazas a una mujer. Intenta esquivar un control policial después y terminan deteniéndolo porque van a la búsqueda de él, después de una persecución. Después de una persecución. Bueno, en términos políticos hoy se confirma, parece, la fórmula de Santilli acompañando a Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad. Van a almorzar y parece que lo anuncian. Ya estaba todo oficializado, pero el tema es cómo va a estar la lista de diputados nacionales, cómo va a ser la lista de diputados porteños. Aparentemente la de diputados nacionales podría comandarla Maxi Ferraro, el hombre de la coalición cívica de Carrió, y la de senadores Martín Lustó, el hombre del radicalismo. O sea que efectivamente no abre la fórmula Rodríguez Larreta, pero al cargo legislativo encabezan las listas los aliados. El radicalismo que se suma Cambiemos en la ciudad, por primera vez, el otrora adversario de Rodríguez Larreta, que casi le gana la jefatura de gobierno de la ciudad en 2015, Lustó, y en diputados el lilito, entre comillas, más puro, Maxi Ferraro, que ha validado la mayoría de las leyes en la legislatura como legislador porteño. Bueno, después, hoy hay una foto del peronismo de alternativa federal que ya no existe, que ya no está, que ya fue, digamos, y que tiene efectivamente a los máximos exponentes en distintos espacios. Los tres que conformaban la alternativa federal están los tres en distintos espacios. Hoy van a convivir en un panel. Sergio Massa, que por otra parte no se sabe si va a encabezar una lista de diputados nacionales, pero todo hace pensar que eso va a ocurrir, porque todavía no resolvió Tigre, además, que él quiere sacar a Zamora y poner a Malena, y Alberto Fernández le dio su palabra a Zamora de que va a seguir siendo el candidato, por lo pronto va a ir a un apaso, cuanto menos, y Massa no quiere liberar esa apaso, etc. Pero digo, más allá de eso, nada hace pensar que patee el tablero, que rompa lo que resta de Lucíares y va a encabezar o no la lista de diputados para luego, eventualmente, si gana Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la elección, ser el presidente de la Cámara de Diputados, que aparentemente es, por lo cual, lo van tentando a Massa para que se acerque a lo que funcionalmente a la estrategia de los Fernández-Fernández sería lo mejor día. Bueno, pero más allá de eso, está Massa, estará Urtubey, que ayer tuvo la primera gran foto política con Lavania en su pago chico, en los actos homenajes al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte del general Martín de Güemes, por lo cual fue feriado en la Argentina, ya que sí estuvieron conviviendo en Lavania con, insisto, Juan Manuel Urtubey por primera vez en escena, hablando de política, haciendo una conferencia de prensa, etc. Bueno, hoy estará Urtubey en este panel, y también en este panel estará Miguel Ángel Pichetto, el titular del Senado, que además hoy se reúne con María Juana Vidal y después sale de recorrida junto a Frigerio, Monzó y otros, en plena campaña, a hacer campaña por provincias como Neuquén, La Suya, Río Negro, luego Córdoba, Entre Ríos, donde Frigerio es el hombre fuerte, y donde ya está planificando entre otras cuestiones, una nueva visita a los Estados Unidos para hablar con inversores a una semana y media de las elecciones de las PASO, el 11 de agosto, probablemente la última semana de julio, según cuenta por caso ámbito financiero, esta mañana. Bueno, Miguel Ángel Pichetto, insisto, va a estar también ahí, y es un congreso pensado para las relaciones estratégicas bilaterales con Chile, pensado particularmente en ese contexto. Bueno, sí que veremos, pero es una de las fotos, evidentemente, del día. Donde Pichetto hoy no sé si el Senado va a producir la reunión y el encuentro para resolver quién sucede a Pichetto en la conducción del bloque del PJ. Todo hace pensar que va a ser Caserio, que es el vicepresidente primero, pero no está claro, el cordobés, el vicepresidente segundo, es alguien un poco más radicalizado, más vehemente, que ha cuestionado muy duramente a Pichetto antes, y por cierto, ahora, con el salto a Cambiemos, o a Juntos por el Cambio, como ustedes quieran, que es José Mayanz, el hombre de Gildo Infrán en el Senado. Senador que lo cruzó fuertemente en varios debates. Bueno, así que veremos, porque mucho de lo que decían ahí en el peronismo es que hay que esperar que se aquiten un poco las aguas, de manera tal de no producir la discusión ahora, que está todo en caliente, y tal vez cuando las cosas decanten, poder resolver una sucesión un poco más importante, digamos, un poco más clara, en virtud de los intereses del peronismo de cara al futuro. Bueno, hablando de lo que va a ser Pichetto a la Patagonia, en Río Negro, ya se dio un dato político no menor, lo habíamos anticipado de la mañana, en Choel y Choel, se juntó con los propios, Beretín Leck, el gobernador, estuvieron las máximas expresiones de Juntos, movimiento político que cobija al gobernador, que pudo imponer a su sucesora, Adabela Carreras, la primera gobernadora mujer de Río Negro, en las últimas elecciones, y finalmente decidió ser candidato a senador nacional. O sea, Juntos va a tener una expresión a nivel político país, sin referencia nacional y con lista corta, como lo va a hacer el frente que gobierna la provincia de Misiones, como va a ocurrir con Esquiarete, en principio, en la provincia de Córdoba, y como va a suceder con el movimiento popular neuquino en la provincia de Neuquén. Bueno, hacia estas dos provincias va Pichetto, con el peronismo, el ala peronista de Cambiemos, a buscar adhesiones, porque la lista corta pasa a ser parte de la estrategia del gobierno nacional. Que los jefes de los distritos, que los jefes provinciales, que los que tienen movimientos políticos muy importantes, en lugar de sumarse a Juntos por el Cambio, para lo cual ya no hay tiempo, porque ya cerraron las alianzas, tengan listas propias con candidatos propios que distribuyan y garanticen la fiscalización de las boletas a nivel presidencial del mismísimo presidente, eventualmente, y el propio Pichetto. Y que puedan de ese modo distribuir, en virtud de los apetitos de cada votante, de las fuerzas provinciales, la boleta del senador Beretín-Lec, por caso, con la boleta presidencial de Lavagna, de Macri, o de Alberto Fernández, según quieran. Esta es un poco la idea. De manera tal de poner en el Congreso expresiones de los partidos provinciales en lugares naturalmente muy importantes, como el Senado o la Cámara de Diputados. Así que me parece una definición muy importante, va a ser Silva la que la acompañe, y aparentemente Pesati, el vicegobernador actual de Río Negro, sería el que encabece la lista de diputados nacionales. Enfrente va a tener el escollo de Martín Soria, como primer candidato a diputado nacional, dentro de la lista de Fernández Fernández, y Martín Doñate, que será el primer candidato a senador, el hombre de la Cámpora, actual diputado nacional, por parte del Frente, con todos, donde va a tener también a Silvina García Larraguro, como compañera de la Fórmula, intentando renovar la banca, que hace seis años había obtenido con el propio Miguel Ángel Pichetto, por parte del propio peronismo. Bueno, senadora que está, naturalmente muy cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, más allá de esto, también hablando de Cristina, se confirmó que el jueves va a Rosario a presentar su libro, en el formato de campaña que ha elegido, va a ser una charla pública, y va a ser en el Salón Metropolitano, a Rosario, el jueves, en 48 horas. Ayer resultó curioso que Perotti, el hombre que pidió por la unidad del peronismo, no se expresó en público respecto a, a diferencia de, por el caso de Gustavo Melela, el flamante gobernador de Tierra del Fuego, que dijo voy a hacer campaña por Fernández Fernández, respecto a sus preferencias a nivel presidencial. Dejó como un interrogante, un misterio. Fue moderado, festejó lo provincial, dijo que va camino a un gobierno de consensos, porque efectivamente la legislatura va a estar dominada por el Frente Progresista, en la cuestión de diputados, por ejemplo, por el sistema electoral que tiene Santa Fe, con el 38% de los votos que obtuvo Leipzig, se garantizó 28 diputados, 7 diputados que eran en manos del peronismo, y 5 diputados logró imponer a Amalia Granata, que es una extraordinaria elección, sin referencia provincial, con lista corta, pero que en realidad, como es boleta única, como la gente vota por segmentos, nadie le tenía que garantizar la fiscalización, nadie le tenía que garantizar que sus boletas estuvieran en el cuarto oscuro, la boleta estuvo siempre, pero sacó casi 250.000 votos, casi 250.000 votos a Amalia Granata. Bueno, lo cierto es que por otra parte dijo que deja la tele, que se va a fin de año, porque se va a dedicar de lleno a la tarea legislativa. Bueno, pero lo cierto es que Perotti ayer coqueteó un poco con la idea de ser un moderado, que quede prescindente, entre comillas, de la elección nacional. Yo creo que el presidente no va a ser, el argumento era el de María Eugenia Bielsa, que pierde la paso, Bielsa luego acompaña, hay muchas expresiones del kirchnerismo dentro del armado del peronismo santafesino, pero el verdadero peronismo que vuelve es el más cercano a Reutemann, en todo caso el más distante al kirchnerismo históricamente, y el propio Perotti fue, otro hora, un adversario, un obstáculo para la unidad del kirchnerismo, tal cual lo concebía en aquel entonces, hace cuatro, seis u ocho años, Agustín Rossi u otras expresiones más, o Carlos Klerich, etc., más vinculadas efectivamente a la cámpora, los sectores más radicalizados. Bueno, así que por ahí pasa un poco las cuestiones políticas, que por cierto, insisto, no son menores, en el día después de las elecciones del día domingo, y en lo que es la antesala del gran cierre de listas, que se va a dar el próximo sábado, está para alquilar balcones, las discusiones son en todos lados, aquí y allá, se resuelven todos los cargos, es decir, todas las candidaturas, a concejales, a intendentes, a gobernador, en las provincias que todavía restan elegir gobernador, que son cuatro, y también obviamente los candidatos a presidentes, vice, si hay paso, si no hay paso, en cada uno de los ocho frentes electorales, que efectivamente van a competir en la próxima elección del 11 de agosto. Bueno, después está el tema económico, en la Argentina, y ahí en el tema económico tenemos algunas aristas, yo diría no menores, hoy primero que hay datos del INDEC, que no me parecen menores, porque lo que se va a conocer son los datos sobre la canasta básica, que mide la pobreza, tenemos el dato respecto al índice de construcción, y los precios mayoristas, para saber cómo está el tema de inflación, así que Juanjito, hoy vas a saber un poco cómo anda el tema precios. Gracias a Dios. Mayoristas, que es un poco la tendencia. Bueno, después, ayer tuvimos las acciones argentinas creciendo fuerte en el exterior, hasta cuatro y medio de suba, el riesgo país en 850 puntos básicos, casi sin moverse respecto al día viernes, veremos cómo hoy abre el mercado acá, todo el mundo descuenta en términos económicos que van a llegar a los 5.400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que tienen que entrar en junio, y eso puede ayudar a calmar un poco más las aguas. Se espera por la liquidación de los que tienen todavía que liquidar cosecha, tanto de soja como maíz y trigo, que han sido récord y han sido extraordinarias. Y en el mientras tanto, el gobierno le está poniendo anabólicos al consumo para intentar revertir un poco la magra performance del consumo, pero al mismo tiempo también algunos sectores que venían muy destrozados, como el automotriz o el sector de línea blanca, electrodomésticos y demás. Y parece que algo ha reaccionado el mercado, de hecho el cronista dice esta mañana en tapa que se disparó la venta de autos desde el inicio de junio cero kilómetro, lo que más aumentó fueron las consultas, pero varios concesionarios ya sienten un impacto fuerte en las ventas, en los modelos menores a 750.000 pesos, básicamente por la exención, además del impuesto a los sellos. Como es el 3%, en ese caso representaría 22.500 pesos menos cuando vos compras el auto, tanto en capital como en el conurbano. Bueno, obviamente de todas maneras los problemas estructurales argentinas están, persisten, obviamente, son severos, no hay duda, pero hay como un clima distinto, veremos cuánto eso se traduce finalmente a la economía real y a la vida de todos y cada uno de los argentinos. Por lo pronto, otra novedad en sentido opuesto a este clima que cambia es lo que ha ocurrido con la fábrica Estancia del Rosario, la casa del Fajores ahí en Córdoba, original, tradicional, desde 1924. Que se venden en varios aeropuertos, además. Exactamente. Bueno, despidió el 80% de sus trabajadores a propósito de la merma en las ventas de alfajores, que son los prescindentes, digamos, en la elección y en el consumo hogareño. Esta es la imagen ahí en la cumbre de la fábrica de la Estancia del Rosario. Porque, claro, definitivamente lo que puede ser presidente, cuando vos tenés que achicar el presupuesto, no lo consumís. No lo ingerís. Bueno, así está un poco la Argentina, plantada en este arranque de martes, con el gobierno intentando recuperar la iniciativa política, la oposición capitalizar las cuatro victorias electorales del peronismo del último fin de semana, y Lavagna y Urtubey tratando de no desaparecer y haciendo esfuerzos por ser los terceros en discordia, más allá de que el resto de los frentes electorales va a buscar también su propio espacio. Bueno, ya a las nueve y veinticinco nuestro WhatsApp, Marilita. Once, veintitrés, veintidós, nueve, uno, ocho, nueve. Bueno, Nico, ¿qué tenemos en el deporte? ¿Vieron la cruda frase todos progresan menos vos? Bueno, ahora podemos sumar a todos.